Buenos días, señor Aja. Muy agradecido de que estuviste aquí hoy para concedernos a esta entrevista. Lo primero que quiero preguntar es acerca de su trayectoria profesional. ¿Cuál es su campo de trabajo y a qué se dedica especialmente? Mi campo de trabajo esencialmente es periodismo deportivo. También doy clase a los alumnos del Máster Pope. Parece que están muy contentos. Ha habido en un momento... ...Ladie primero tiró un minuto a la cabeza. Y bueno, dentro del periodismo deportivo, más específicamente en el norte, yo jugué y no soy atentor, 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 no soy atentor. Y bueno, por el hecho de haber estudiado un poco de aula en Estados Unidos, pues fui uno de los primeros en contacto en el Máster Pope. Y más específicamente en el mundo. Muchísimo, muchísimo. Fui un poco de anhelar, pues, entre sí, pues, ahora que se desplice. ¿Desde qué año has estado activo en el mundo de servicios deportivos? En 1986. Hice mi debut en el Mundial de España. Es curioso que además de haber estudiado un minuto en el otro. Por lo tanto, si no lo llevo, son 28 años en el mundo. ¿Y en el NBA también? En el NBA también. En el NBA incluso antes. Porque yo llevo a Estados Unidos en 1999. Y ya en 1980 estaba trabajando para los maestros en exámenes. Como bajando tanto en Estados Unidos como en otros. ¿Qué es lo que considera mejor y lo que considera peor el resultado? Bueno, lo mejor es el contacto con un deporte que, al haber retirado un poco inactivo, puede seguir matándose a esa causa. Lo que tiene para mí. El periodismo del último, como un poco al sexto, es un poco como una anfetamina para el que tiene la difusión. Y negativo yo te diría que no es uno. Porque me muevo siempre por la máxima. Y si haces algo que te gusta, y ahí me encanta lo que hago, en realidad no tienes una sensación de agobio. No tienes una sensación de agobio. Así que negativo yo te diría que poco o nada. ¿Cómo es el periodista deportivo aquí en España? ¿Es difícil? Es complicado. Es complicado. El periodismo deportivo ha evolucionado mucho de todas maneras. Cuando yo estudiaba, el periodista deportivo era un parqueño, por supuesto. Normalmente en una clase que se ha graduado, el periodista deportivo era del tercio, digamos, que más sorprendido. Afortunadamente, con el paso del tiempo, y debo decir que gracias a ninguna parte, el periodismo deportivo ha subido. Y bueno, yo creo que ahora mismo es un periodismo que en la mayoría de los casos es de calidad, que también está teniendo alguna derivada más hacia el periodismo deportivo, pero en general yo creo que hay buenas. ¿Cuáles son las cualidades que consideran los más importantes para trabajar en el periodismo deportivo? Bueno, para trabajar en el periodismo deportivo, por ejemplo, es el periodismo. Para mí lo más importante es el periodismo. Es decir, tener una buena formación, que no solamente entiendas de la cross, o entiendas de lo que es el periodismo, sino que puedes en un momento determinado hablar de muchos. Y eso se adquiere con el futuro, eso se adquiere con los estudios de los años de la universidad, de los años de la universidad, de los años de la universidad, escribiendo bien y de mucho. Y a mis alumnos en Cópedes digo siempre que lea mucho. Escriban, porque incluso se hace perder el párrafo físico, que es el más importante. Es bueno, es un periodismo. Y yo, en el solo momento, desde el periodismo de la música que trae a los estudios, tanto el partido, como el supreso, como el joven de política, que sea un verdadero, que desgrada, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora a hablar de la NBA, que es un campo preferido, posiblemente. Bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿Baloncesto en NBA o en NBA? Distinto. Baloncesto en NBA es un baloncesto más espectacular. Es un baloncesto más concebido para el espectáculo. El baloncesto en NBA es un baloncesto más específico, basado en los fundamentos, basado en el centro del juego. Digamos que no se ha derivado tanto hacia el tema. Pero algunos baloncestos son muy leños siempre que se acuerdan. ¿Cuál considera que es la mejor cualidad y la peor de la NBA? La mejor cualidad que tiene la NBA, sin ningún tipo de duda, es la capacidad de marketing. Hay que tener en cuenta que en 1980 era la NBA que se estaba en muchos problemas. Problemas de drogas, problemas de mayoría, en el mercado de los afroamericanos, el público mayoritario de la NBA. En el mercado de la NBA, en el mercado de la NBA, como decía que el compañero de la NBA, soy yo de la Riva del Primero, haciendo su puesto en NBA, se convirtió en un icono global, en un icono que es reconocible en los cinco nuevos continentes. Y yo he estado, por ejemplo, en un sitio tan remoto como Sri Lanka, el actual me llaman, no, Sri Lanka, y he visto a un chico con la universidad de la NBA, que yo en el año 2023, seguramente de invitación, pero se quedó una idea desde que punto, en una aldea remonta, en una lista que se llama Sri Lanka o Sri Lanka, antiguamente, pues ha llegado a una aldea. Lo peor es que, precisamente, para someterse a ese espectáculo, quizá se proteje demasiado de los jugadores. Quizá, el problema que tiene la aldea, buscando un curso laboratorio, si hay que buscárselo, es quizá que se ha derivado de una opción muchas veces en fin de la NBA. Es decir, una esencia de Irlandia, donde los jugadores atléticos y inofensivos, en la patria, meten muchas puntas, trabajan muchos robotes, y quizá la esencia de los juegos, los fundamentos de los juegos, a favor del jugador atlético, que tiende, en mi caso, a la aldea puntual. Estamos hablando de Kobe Bryant, y, en realidad, la NBA, que es baloncesto, es el mejor baloncesto del mundo, es un tipo de baloncesto, que, si hay un deporte para el equipo, tiende más a la prevalencia de un individuo, que no es baloncesto encima, que no es baloncesto encima, que es un baloncesto que tiene más grande. ¿Cree que ese tipo de baloncesto, espectáculo, que tiene Menoya, está siendo desplazado, en cierta manera, por la inclusión de los valores de la baloncesto encima en la NBA? No, no, no. Lo que ha aportado la gestación a los jugadores europeos es mayor inteligencia a las personas. Es decir, el jugador, desgraciadamente, el jugador de estos días, antes, tenía actos, mejor dicho, tenía un peligro, pero estaba en el instituto, a los 18, que estaba en la universidad, y estaba de 48 años hasta los 22, en la universidad. Y luego, ya pasaba la idea real y ante el mundo de Arcelio. Pero Arcelio, en esos cuatro años, ha pasado por mucho. Lo que estamos viendo, últimamente, es el caso de Kobe Bryant, Kevin Garneal, el propio Lebron James, que son ahora las grandes estrellas, las grandes estrellas, saltan del instituto de Arcelio. Por lo tanto, no tienen el argumento de fundamentos que sí tienen los jugadores europeos. Luego, yo creo que los jugadores europeos, particularmente, los europeos, los Nowitzki, los Pau Gasol, este tipo, los Poli Parque, estos tipos de jugadores, aportan la realidad, fundamentalmente, a la esencia del juego. Mientras que yo creo que los jugadores americanos, como usted, el equipo, aportan más el concepto que hemos visto. Comparando esa época dorada, de los 80 y los 90, con la actualidad, ¿cree que el momento de la NBA es una gran época o es una sombra de lo que fueron esas empresas? Es una gran época. La NBA tiene una gran capacidad y es la capacidad de regeneración. Tiene grandes expertos en marketing, en mercadotecnia y todo el mundo tenía muchísimas dudas de qué iba a pasar con NBA cuando Mike y Jonas se retiró, se re-retiró y se re-remenaquiró por tercera vez jugando con los Guisas en un episodio que yo he borrado de mi mente en el que uno cree que me ha querido nunca jugando Guisa, ¿no? pero en ese momento se planteó un error que era un poco ¿y ahora qué hacen? Ahora que se ha ido la idea de la que se equipó y que nos ha llevado a la libertad de gloria ¿qué hacen? Pues ese que hacemos a través de Cuebla, a través de la Unión a través de los Antones a través de la Unión se ha regenerado y la NBA sigue siendo un producto epísimamente rectable que vale un millón de dólares americanos que quiere decir mil millones de euros eh... a nuestro... mil millones de dólares, perdón en nuestro equipo de medicina Comentando ya sobre un tema muy actual que ha pasado hace un par de días y es sobre la lesión de Kobe Bryant ¿qué opinas sobre esta lesión y la importancia global que ha tenido? Bueno, la lesión de Kobe Bryant es una lesión muy grave sobre todo teniendo en cuenta la edad que tiene con los 34 años nos da la impresión de que es un jugador que lleva toda la vida hay que ponerlo en perspectiva es decir a los 34 años un jugador que ha empezado con 22 tiene 12 años de carrera pero hay que recordar que él entró con 17 a manera real como te decía antes directamente a la edad por lo tanto lleva 17 años a manera real con un kilometraje brutal con una carrera de minutos brutal que desde un momento determinado se ha roto probablemente con una lesión grave como es el primero de Aquiles pero hay otra cosa cierta y es que yo conozco a Kobe Bryant a través de su agente a través de su padre donde colaboramos cuando era jugador en Italia Kobe Bryant es un jugador con un sentido que tiene un muchísimo y por lo tanto yo creo que es muy difícil ver que Kobe Bryant se vaya a retirar eh que creo que Miami podría llegar a ser una dinastía de NBA muy probablemente muy probablemente porque está en el camino si no se rompe ese trío de de Jays D-Way y y sigue jugando como están jugando hasta la fe con una dinastía con una dinastía por último una pequeña bola para este año de realidad MVP y candidatos a las finales que es un partido que ya es casi un partido de la provincia porque no sube ayer lo dije en el partido de las dos en la que ya era a Kobe va a repetir el segundo consecutivo cuarto de su carrera eh por lo tanto va a ser el de la otra en las finales candidatos a las finales yo creo que será Miami la final de conferencia probablemente sea Miami la final de conferencia es muy bonita en el oeste me gustaría pensar que los Clippers que han sido siempre el patito fero que fuera de Los Ángeles van a poder jugar la final presunto y lenta contra el Clippers a mi me gusta mucho como juega San Antonio pero San Antonio yo creo que tiene mucha edad y a lo mejor que me lo traje de las oportunas y que preveo una final de conferencia con la Clippers y quiero pensar que la final volverá a ser Miami o para una gente con tu inforio muy bien jugador favorito mi jugador favorito de toda la historia de toda la historia eh para mí no es un equipo que tuvieron los sentidos que además de ser un jugador y participaban un juego colectivo con esto muchas gracias a vosotros muchas gracias Gracias.